Y rápidamente vamos a darle revisión a este Twitter del Poder Judicial, lo vemos en pantalla en este momento, mucha atención a este informe especial que le damos a conocer a continuación. Poder Judicial HN, juzgado de letras en materia de corrupción, realiza la audiencia inicial para el ciudadano Marlon Aguilera Flores, por suponerlo responsable de haber participado en actos de corrupción en Soctravi. Ahí está, información importante desde los juzgados anticorrupción que se da a conocer a través de este Twitter del Poder Judicial, de este tweet en la cuenta oficial del Poder Judicial.